Bueno, ¿cómo andan amigos? Esta semana les voy a estar mostrando los orígenes, esta primera historia que hice con estos personajes, con Beto, con Darko. Esta historia se hizo para la revista Creepy, una revista de terror para niños que se publicó de manera online hace unos cuantos años ya. Y bueno, yo tuve la suerte de participar desde el arranque y para poder hacer algo así con mi estilo y además que tuviera un poquito de terror o de personajes que den miedo, creé esta historia. La idea era muy sencilla, sin pensar demasiado en por qué. Este chico tenía una libreta que no sabía que era mágica y un día después de ver una película de terror decidió ponerse a dibujar un payaso. Ahí ven cómo lo crea con el lápiz y el payaso cobra vida. Él no se puede explicar muy bien por qué y la verdad es que yo tampoco lo podía explicar muy bien. Después iba a crear alguna historia en base a que hay bastantes objetos así que te pueden permitir que crees algo y que llegue a la vida. Ahí tienen, por ejemplo, la nueva versión, la que ustedes van a ver en este manga nuevo de Gowan Bander, de El payaso Darko. Fíjense que la historieta también es a color porque estaba pensada para ser para chicos. Y la idea es que el personaje diera miedo. Es como si vos haces una especie de Pokémon, pero qué pasa si tu Pokémon es un Hunter o un Gengar. Esos Pokémon que dan miedo. Y otra de las cosas es que se lleve mal con el protagonista, con el chico. Entonces que lo desobedezca. Como le pasaba a Ash con Charmeleon o a Icky con Metabi. Entonces, en esta historia, el protagonista Beto tenía una hermana. Y la hermana no la conservé para la nueva versión. Me gusta igual. Violeta se llamaba. Y la idea es que el payaso ahí la viene a atacar. Ella se lleva muy mal. Son una especie de Bart y Lisa. Se llevan mal, como todo hermano. El payaso la va a atacar, pero desaparece. Porque el chiste es que los dibujos estos que vos haces y que cobran vida, duran poco tiempo en el mundo real. Es como que tienen un límite de duración. La cuestión es que la hermana medio que lo soborna al pibito para que le dibuje un montón de cosas con las cuales jugar. Porque si no le va a contar a la mamá que tiene esa libreta que es mágica. Algo bastante de nenes. Pero al rato de jugar se aburre la hermanita y se va. Entonces ahí él vuelve a pensar en qué cosas podría crear. Y se asusta un poco con la idea de que cree más cosas así diabólicas como el payaso y deja la libreta tirada. Entonces lo que va a pasar es que el hermanito bebé, son varios hermanos, y el hermanito bebé va a terminar garabateando encima de la libreta y va a armar un terrible quilombo. La idea de esta historia es que no importa cómo vos dibujes. La libreta puede cobrar vida cualquier cosa que vos dibujes. Entonces, por ejemplo, el bebé que no sabe dibujar, que agarró los crayones que estaban ahí tirados y dibujó cualquier cosa, como un garabato, termina creando este monstruo hecho de garabato que es otra de las cosas que quiero explorar también en la serie nueva. Esto de que no es necesario que vos tengas un gran nivel de dibujo ni nada por el estilo. Todo lo que puedas crear con el brazalete de un bonder se vuelve realidad y toma vida según lo que vos dibujaste pero también según cómo vos te lo imaginaste. Es algo bastante particular. La cuestión es que este garabato que crea el bebito termina como de vuelta atacando a la hermana y Beto, el protagonista, no encuentra otra manera de... No se le ocurre otra cosa que volver a invocar al payaso maligno para que por lo menos trate de ayudar a la hermana. ¡Ey! Sí, sí, ya continuamos con el video. Pero antes te quería contar que ya te podés anotar en mi nuevo seminario de creación de manga. Te voy a enseñar paso a paso todas las técnicas necesarias para la creación de esta página. Dibujo de la figura, perspectiva, entintado, efectos especiales y mucho más. El curso está abierto a todos los países de habla hispana y dura un total de 8 clases de 2 horas cada una a través de Google Meet. Todas las clases quedan grabadas. Para que puedas verlas una y otra vez. Y yo corrijo en vivo personalmente todos los ejercicios de los alumnos, al igual que en mis videos. Si te interesa mejorar tu técnica bajo mi supervisión, escríbeme a esta dirección de correo electrónico para inscribirte. Te espero. Fíjense que ahí el diseño ya va mejorando un poco, ¿no? Se va definiendo un poquito más del payaso. Y hacen como un trato. El payaso lo que tiene es que le gusta comer cerebros. Es una especie de gusto medio como los zombies, que le gusta comer los cerebros de la gente. Así que hacen un trato y Beto le dice que si salva a la hermana, le va a dejar comer un cerebro. Lo cual es bastante oscuro, inclusive para una historieta para chicos. Trata de pelear contra el garabato. Y acá tienen esto de, bueno, son como Pokémon, Digimon que pelean entre sí. Hacen un quilombo terrible, pero tratan de pelear contra el garabato y no puede, no hay manera. Y el payaso le pide a Beto que dibuje algo, tipo como que cree algo. Como él es el creador, es el que define qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer el personaje. Así que le hace como que tira un par de cartas, como cartas así, jokers, que es una pequeña referencia, homenaje a todos esos personajes que son lanzadores de cartas, como por ejemplo Gambito, Isoca. Y bueno, por supuesto, el Guasón, que si bien el Guasón no usa cartas para atacar, sí tiene la característica carta del joker, que es como la carta de presentación de él. La cuestión es que a mí lo que me interesaba era que tuvieran ataques las criaturas estas y además también que los ataques fueran a causa de que es el mismo creador el que le ordena hacer esto a través de dibujos. Y ahí está, por ejemplo, Gambito en una historieta que yo tenía de cuando era chico. Cuando yo era chico, los X-Men principalmente eran conocidos por los X-Men de los 90, el dibujito animado, y Gambito era como uno de los personajes más copados. Así que me quedó esa sensación de, bueno, si tengo a este personaje voy a hacer que tire cartas. Lo último que se le terminó ocurriendo a Beto es que para poder derrotar al bicho este, tiene que borrarlo. Entonces le crea una especie de lanza o martillo con una goma de borrar. Y es la típica goma de borrar que todos teníamos en la escuela primaria. Así que Darko con esa arma que le dibujó el amigo, bueno, amigos no son, ¿no? Pero que le dibujó Beto termina atacando al garabato y logra borrarlo. La próxima escena con el garabato todo borrado es bastante llamativa. Ven, ahí queda como descuartizado pobre garabato y con eso lo derrota. Pero la hermana le llama la atención a Beto y le dice, mirá, Darko está desapareciendo. Porque de vuelta, la libreta es como que tiene un límite de duración. Lo que duran las criaturas en el mundo tiene un límite de duración. Y esto también lo voy a llevar a la nueva versión de Go and Bander. Va a tener más reglas, ¿no? Porque el tema en esta historieta es que yo medio la hacía sobre la marcha, la escribía sobre la marcha y no había manera de pensarle las reglas. Entonces fue como que las fui inventando sobre la marcha. Fíjense la destrucción que había en la habitación. Y después la madre se da cuenta de todo lo que hicieron y como que los recastiga. El payaso desaparece antes de que Beto le pueda dar un cerebro. Así que medio como que sale ganando. Y ahí había otro cameo de Shonen. Esa es una ilustración que me gustó bastante. Que era para un libro de colorear. Que sacó la revista creepy también para que los chicos pudieran imprimir y colorear. Y es una de mis favoritas de las que hice. En el próximo capítulo, porque tiene varios capítulos. Lo que decidí es que, bueno, el protagonista no creara siempre al mismo personaje. Y ahí hay más cameos. Me divertía mucho haciendo este tipo de cosas. Hay un Batman, un Seiya. Hay un muñequito de Psyduck. Y también un Nen de mi manga. Pero la cosa es, en este capítulo, mostrarlo a él dibujando otras cosas. El payaso es como un experimento. No le salió bien. Y ahora ya tiene un poquito más de experiencia. Y usa la libreta como en sus aventuras de la vida diaria. Aparece como el primer enemigo de verdad de la historia. Y lo ve. Y dice, ah, ok, ya sé lo que es esto. Hay otra persona que también puede crear criaturas. Porque esta persona que va a aparecer, este chico que va a aparecer, es una especie de Lentao, Vegeta, Hiei. Típico personaje así antagonista. También tiene un material mágico. Es un lápiz. En este caso no es una libreta, sino que es un lápiz. Y lo que tiene de particular es que con el lápiz puede dibujar en cualquier lado. Entonces crea todas criaturas que son así dinosaurios y monstruos de ese estilo, así gigantes. Entonces la excusa acá es que, bueno, ya como es un bicho gigante no le van a servir ni Darko, ni el superhéroe, ni nada. Así que Beto tiene que crear como una especie de robot. Lo bueno es eso, es poder llevar la historia para donde yo quería. Lo que pasa es que no dejaba de ser una historia medio tonta para nenes. Si sos un nene poder por ahí leerla es recopado. Pero si no, no deja mucho más para que lo pueda leer otro tipo de público. Era un intento que yo hice hace muchos años y que, bueno, era divertido. Podía dibujar, por ejemplo, esto. Una especie de Megazord con la forma de Darko. Y él todo vestido de Power Ranger. Entonces, nada, son cosas como divertidas. Sobre todo para dibujar lo que se me cantara. Digamos que en esta época la historieta esta era una oda a la imaginación. O sea, todo lo que se te ocurra puede pasar en la historieta. Y eso está buenísimo, pero por otro lado no le deja mucho lugar a tener una historia coherente. Es como, bueno, cualquier cosa que quiera dibujarla puedo hacer. Tiene como un botón el robot que tira un rayo y el rayo lo vuelve chiquitito al dinosaurio. Y termina siendo como un dinosaurio así re chiquitito y re tierno. Y esto lo hice como pensando en el capítulo ese de los Simpsons que Bar se compra la esponja que supuestamente va a crecer y se va a convertir en un dinosaurio gigante. No se parece en nada a eso, pero eso fue lo que me despertó la idea para hacerlo. Entonces una vez que están los dos uno al lado del otro son dos nenitos y medio como que se pelean. Y el otro muestra el lápiz que tiene. Dibuja en el medio del piso, en el medio de la calle. Dibuja un pterodáctilo y aparece. De vuelta, es un pterodáctilo medio Digimon, no medio Pokémon. Y aparece el pterodáctilo. Y Beto se sorprende porque es eso. Con el lápiz ese mágico puede dibujar cualquier cosa en cualquier lado. Es como que es más poderoso. Pero aprovecha y escapa. Y más o menos la historia llegaba hasta acá. Después lo que hice fue como un capítulo para cerrar este primer volumen. Que nunca salió otro más. Pero es como un capítulo en donde hacen las paces con Darko. Y finalmente antes de irse de vacaciones. Cumple con la promesa que le había hecho en el primer capítulo. Que es que darle de comer un cerebro. Y hizo que la madre le preparara un... Si no me equivoco hizo que le preparara un platillo como más rico que cerebro. Entonces le dijo mira, haceme caso y probá esto que va a estar bueno. Como si fueran unos fideos con seso o algo por el estilo de vaca. Era bastante desagradable. Pero sé que hay gente que come y que es rico. Así que se lo da de comer al payaso y quedan a mano. Se hacen amigos al final de todo. Al payaso le gusta mucho. Y se hacen amigos y dicen bueno ok. La próxima vez que me necesite llamame y está todo bien invocame. Y ahí se van de vacaciones y termina el volumen 1. Y nunca hice otro más. La parte esta de los cerebros se la voy a sacar. Para la versión nueva. Porque me parece que genera conflicto más que nada. Y esto es el origen. Otra parte del origen secreto. Esto que les estaba contando. Es esto que les acabo de mostrar. Esto habrá sido del año 2012. Pónganle algo así. O sea ya pasó mucho tiempo. Y es una historieta que en su momento la terminé. Y no me pareció que estaba buena para publicarla en papel ni nada. Así que la guardé en un cajón y ya está. Y con los años me empezó a pasar. De que quería retomar estos personajes. Retomar ese concepto. Y estuve muchísimos años dándole vuelta a la historia. De qué manera la podía escribir. Utilizando de vuelta esas mismas ideas. Pero refinándolas para que pudieran ser atractivas. Para otro tipo de público. No solo para niños. Y además para que fuera más satisfactorio escribirla. Y que tuviera una historia que fuera mucho más ganchera. Y bueno que después de tantos años. Culminó en lo que estoy haciendo ahora. Así que como siempre chicos. Les agradezco un montón por que me hayan acompañado. Espero que les haya gustado esto que les estuve mostrando. Y nos vemos en la próxima.